¿Cuál es la previsión para lograr la aprobación de varias minutas que están ahí en el Senado? Bueno, nosotros confiamos en que los senadores de la República analizarán primero en comisiones las minutas que le han enviado la Cámara de Diputados. Hay tiempo durante los días que restan a este periodo sin violentar, como nunca lo hacen, este proceso legislativo, para que puedan dictaminar las comisiones y puedan ser discutidas en el Pleno. Entiendo que en el caso del nombramiento pendiente de comisionados del INAI, pues hay toda una… la ley prevé un mecanismo de nombramientos o de cómo deben hacerse esos nombramientos. Creo que tiene tiempo aún el Senado para discutir ese y otros temas y en todo caso aprobar o devolver a la Cámara de Origen por su facultad como Cámara Revisora las minutas que hoy tienen allí.